Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Si tu bailas dembow solo métele blow pa' que sientas el bow Baila que baila con sabor Baila, baila, baila con sabor Mira como baila mi dembow Mira a ver lo que esta bailando mi dembow Que te quiero menea con sabor Menea, 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 menea mamá Malico gritamos Que rico Mueve, mueve Suda, suda Baila, baila Bosa Mueve, mueve Mueve Mueve, mueve